Muy buenas familia y amigos y bueno que hacer un día como hoy en el cual se ha tirado todo el día lloviendo y bueno ahora por la tarde ha parado un poquito y bueno que hacer un día como hoy en el huerto en realidad no mucho porque si está todo fangado está todo pringado de agua digamos no podemos estar pisoteando mucho pero si aún así nos sigue despertando la curiosidad de ir un día como hoy cuando ha parado ya de llover al huerto pues bueno siempre hay algunas cosillas que sí podemos hacer y bueno en realidad si tenemos una tierra que se queda demasiado fangada o sea se queda demasiado empapada o sea es muy difícil pisar porque digamos estaríamos embarrados perdidos todo el rato y además pisotearíamos mucho toda la zona del huerto entonces pues ni siquiera pisamos en ella pero si tenemos una tierra prácticamente como la que estamos viendo aquí que filtra bastante bien todo el agua digamos que podemos pisar por encima y no hay ningún problema vale no quedaría ni huellas lo único pues si pisamos mucho pues de cada vez aplastaríamos más la tierra y la compactaríamos más pero bueno si pasamos solamente lo justo un día como hoy aquí en el huerto fijaos cómo van los tomates y bueno lo que podemos hacer es que nos podemos dedicar a eliminar todas las malas hierbas que van saliendo entre medias para que digamos no perjudique al cultivo en sí vale y que no compitan por el alimento entre ellas ya que las que nos interesa cultivar realmente pues son las tomateras porque digo que es un buen momento cuando termina de llover si tenemos este tipo de tierra para eliminar hierbas malas hierbas pues porque sale muy fácilmente como vemos sale prácticamente toda la raíz y de esa manera pues evitamos que siga saliendo la misma hierba ya que si lo hacemos con la tierra demasiado seca seguramente pues nos cueste bastante pues sacarla así tal cual con la raíz entonces estos momentos son ideales vale es muy sencillo simplemente cogemos por la base de la hierba y simplemente sale toda entera con raíz y todo para mí es muy sencillo ya digo es uno de los mejores momentos para eliminar las malas hierbas repito e insisto si tenemos una tierra pues que se empapa demasiado que queda muy fangada pues ni siquiera tocamos dejamos que se despeje durante unos días que airee un poquito y bueno aunque veamos las malas hierbas aún todavía sin pequeñitas lo ideal es eliminarlas lo antes posible porque si dejamos que se hagan muy grandes lo primero que va a ir compitiendo y eliminando alimentos a lo que nos interesa tal como he dicho antes que en este caso las tomateras bueno tomateras, pimientos, en fin lo que tengamos sembrado y lo segundo que luego conforme se vayan haciendo más grandes y vayan habiendo más hierbas pues nos va a costar más trabajo eliminarlas así que entre antes lo hagamos mucho mejor por cierto quiero resaltar que hablo de las malas hierbas que salen justo en donde queremos hacer el cultivo entre media de las matas, por cierto amigos fijaos que buen color y tamaño van cogiendo las matas de tomate como veis por aquí he sembrado algunas cebollas para aprovechar la gota que queda libre entre tomatera y tomatera y bueno para aprovechar el espacio ya que las cebollas en realidad no le quitarían apenas alimento y bueno después de pegarle el repaso al bancar de los tomates le voy a pegar el pequeño repaso aquí a los pimientos a eliminarle las pocas malas hierbas que tengan y bueno fijaos como van las lechugas, van impresionantes, la verdad es que están súper bonitas esa es la que dije que iba a cosechar, no la coseché definitivamente, la voy a cosechar ahora y amigos aquí tenemos la fase de las patatas, fijaos como van, que buen aspecto, que buen color, que buen tamaño y la lluvia le viene fenomenal en el caso de pegarle el repaso a las malas hierbas entre las matas de patatas así que debemos de prestar un poco más de atención, debemos de rebuscar entre ellas ya que seguramente nos será más difícil poder verlas como por ejemplo, fijaos, aquí disimuladamente hay unas malas hierbas fijaos que fácilmente sale, así que por eso repito y digo que es uno de los mejores momentos para eliminar las malas hierbas de raíz ¡Gracias! Y nada, otro pequeño detalle es que si son malas hierbas pequeñitas pues bueno, no pasa nada que las dejemos encima del mismo lugar que las eliminamos pero si son malas hierbas ya más grandecitas pues bueno, las dejamos a un lado fuera de donde tenemos cultivado ya que hasta que llegan a descomponerse pues bueno, tienen un proceso que puede llegar a ser un poco perjudicial para el tema del cultivo pero bueno, si son dos o tres no pasa nada pero si sacamos muchas, pues lo mejor es a la vera pero fuera de donde hemos cultivado Y bueno amigos, aquí tengo en maceta unos lirios que me regalaron hace poco y nada, a ver si un día con tiempo los sembramos por aquí, por el vueltecillo y nada, estas son las lechugas del otro día, fijaos cómo van aquí están las sandías que planté el otro día bueno, también podemos aprovechar estos días así después de las lluvias si tenemos este tipo de tierra que no está demasiado fangada o si está demasiado fangada nos esperamos un poquito, unos días pero bueno, están así un poco húmedas para pegarle una labra, una cavada o como por ejemplo aquí en las patatas si necesitamos rearzarle el caballón pero repito e insisto, todo depende del tipo de tierra que tengamos yo podría hacerlo con esta tierra tal cual como está ahora mismo pero realmente estoy viendo que va a empezar a llover ya mismo otra vez de nuevo ya le he pegado el repasito de hierbas que prácticamente no estaba dentro de lo que iba a hacer hoy simplemente he subido a ver y he echado un vistazo al huerto y bueno, he aprovechado que había un parón de lluvia para hacer este tipo de cosas la eliminación de malas hierbas que le va a venir muy bien repito, simplemente las malas hierbas pues que están entre medias de las matas del cultivo y bueno amigos, ya que estoy pegando un paseo y un repaso por aquí por el huerto pues os voy a enseñar unas matitas de fresa que tengo aquí puesta y nada, fijaos, la sembré hace muy poquito es un poquito pronto todavía pero bueno, me he arriesgado y de momento van muy bien y nada, por aquí tengo pues eso algunas cergas que ya sembré hace casi un mes aproximadamente fijaos el aspecto que tiene una remolacha y bueno, por aquí también tengo algunas espinacas fijaos que buen aspecto y bueno, la lluvia de hoy ha sido más bien con un poquito de tierra, un poquito de barro y por eso están todas las hortalizas con las hojas así como manchas pero es de eso, de la misma lluvia y nada amigos, espero que os haya gustado este repasillo por el huerto este pequeño paseo y ya sabéis, siempre hay algo que hacer aunque sea un día de lluvia en el momento que para siempre tenemos algo que hacer hombre, si queremos, no es una obligación pero si queremos, pues bueno es buen momento para eliminar las malas hierbas nos va a ser mucho más cómodo simplemente tirar de ellas y va a salir con raíz y todo así que nada amigos, como siempre digo un gran saludo, muchísima paz y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!